Este domingo 11 de mayo se celebra una de las fechas más importantes en el calendario nacional, el Día de la Madre. Por ello, nuestro reportero Ricardo Ponce recorrió la universidad para conversar con aquellas madres emprendedoras que trabajan o estudian a la par. Ser madre es sinónimo de amor, entrega, esfuerzo y dedicación. Así lo demuestran las mamás de la USIL, que realizan una gran labor al asumir al mismo tiempo el reto de trabajar o estudiar. Es un reto muy difícil porque no fue nada fácil pasar por todo eso porque estaba estudiando en la universidad y entonces tuve que pasar toda mi etapa de embarazo y luego cuando nació se me hizo muy complicado, pero trato de superarlo día a día y con ayuda obviamente de mi mamá. Trato de hacer todo lo posible para que la bebé, para pasar mucho tiempo con mi hija y a la vez con la universidad, me divido en dos, mi mamá me ayuda por una parte y luego llego a la casa y estoy con ella, trato de hacer mis cosas al mismo tiempo con ella, agarrándola, abrazándola y haciéndola jugar y al mismo tiempo estudiándola. El tiempo muchas veces puede jugar en contra de ellas, pero siempre están dispuestas a dar todo de sí, a pesar de tener muchas responsabilidades dentro y fuera de casa y largas jornadas de trabajo. Cuando mis hijas estaban un poco más pequeñas necesitaban más apoyo, dictaba clase cuando todavía trabajaba a tiempo parcial, dictaba clase, me iba a casa, la apoyaba haciendo su tarea, me iba a otro lado, seguía trabajando y así nuevamente me escapaba, nuevamente a casa, la volvía a ver, seguía ayudándolas. Bueno, cuando están más pequeñas es un poco más complicado. Conforme ya van creciendo, ellas ya se van independizando, pero aún así igual necesitan el apoyo de su mamá. Porque hay muchas madres que trabajamos para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestro hogar. Trato de organizarme, las cosas que tengo que hacer a la hora que tengo que ir a trabajar, todo lo que tengo que hacer en mi casa y después la hora que tengo que salir a trabajar para llegar puntual a mi trabajo. Madre es una sola. Una persona que estará firme en tus éxitos y fracasos. Alguien que te guiará y comprenderá sin pedir nada a cambio. Solo gratitud, respeto y amor. Ser madre significa tener una gran obligación, no solamente con los hijos, sino con la sociedad, porque es cuestión de colaborar con la sociedad, aportando hijos que al final van a aumentar los valores de nuestra sociedad. En relación de ser mamá, los chicos cambian, las etapas avanzan, hay que cambiar, hay que ser madres más modernas, hay que ser diferentes como nos criaron a nosotros. La primera alegría es haber tenido el nacimiento de cada uno de ellos, verlos crecer, verlos avanzar, ver sus logros como avanzan y a través de ellos uno como que proyecta los logros de uno mismo. Ser madre para mí significa mucho porque ser madre es ser muy feliz. Una madre es significado de amor puro, es incondicional. Por ello desde aquí hacemos un merecido homenaje a las madres emprendedoras en su día. Con cámara de Fernando Vázquez informó Ricardo Ponce para Ucil TV.